Bueno amigos, hoy vamos a hablar de un problema que nos suele suceder con cierta frecuencia y es que las gafas, tanto para ver como las de sol, sobre todo si son sin montura, acaban por desajustarse. Por ejemplo, como veis aquí, la manilla está desajustada porque esta tuerca se ha aflojado. Y aquí pasa lo mismo, si os dais cuenta. Para repararlo y que no nos pueda ocurrir, vamos a necesitar dos elementos. En primer lugar unos alicates de precisión, pequeños, y en segundo lugar una cola de contacto. También podría servir cualquier tipo de contacto inmediato, loctite, etc. Lo primero que debemos hacer es arroscar muy bien las tuercas, que estén flojas. En este caso sujetando con este dedo, sujetando detrás y con los alicates arroscando. Arroscando. Bien, esta manilla ya está sujeta. Vamos a apretar un poco más. Está totalmente sujeta. Aquí en el centro también tenemos esta tuerca floja. Y vamos a hacer lo mismo. Y vamos a hacer lo mismo. Y ahora vamos con la otra manilla, que también está suelta. Bien, una vez que tenemos eso hecho, lo que hacemos es aplicar una gota de pegamento en el extremo del tornillo. ¿Veis? Así. Bien. 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 y luego debemos limpiar muy bien las lentes de los restos de pegamento porque algunas lentes no soportan algunos pegamentos fuertes y deshacen el cristal entonces una vez que lo hayamos puesto dejamos las gafas en esta posición así con las manillas hacia arriba y esperamos a que el pegamento se seque del todo bueno ya han pasado así como un par de horas y las gafas han quedado totalmente reparadas y compactas no se mueven y pueden usarse sin temor a que se pierdan las tuercas bueno espero que os sea útil hasta la próxima